Hola, hola. Están ahí, ¿no? Me los imagino cómodos y preparadísimos para compartir esta media hora de mi programa, de tu programa, de Taller Actual, donde les ofrecemos la mejor información técnica del mercado de la postventa automotriz. ¿Tienen ganas de ver los avances? ¿Sí? Ahí va. Amigos, hoy tenemos un adelanto de lo que vamos a vivir en la Automecánica Argentina 2016. Desde Scania nos dan muy buenos consejos e información. Estuvimos hablando con un representante de Corben y desde Daico nos siguen dando recomendaciones para trabajar con sus productos. Pero arrancamos ya con algo de lo que vivimos en el gran evento de la industria del transporte y la logística, en la Expo Transporte 2016. ¿Lo vemos? Estoy acá en la Expo con el stand de Pirelli, mostrando no solo el portafolio del producto Pirelli, que es un portafolio completísimo de la familia Seruno, pero también el lanzamiento nuevo de la familia 38 y el nivel de servicio que tenemos traído, que es Novatec y el Cyberflip. Hablando de tecnologías, Pirelli es la llanta que tiene hoy día tres patentes registradas y las patentes de Pirelli son muy interesantes porque son todas de tecnología o de construcción o de materiales. Las tecnologías son hechas para darle el grado de seguridad y el grado de performance. Y acá, más allá, tenemos una preocupación de que el uso correcto y que sea desarrollado en la TAM, porque el centro de desarrollo de Pirelli es acá, acerca en Brasil. Entonces, he hecho un producto para realidad de Latinoamérica, que es una realidad de carreteras que tiene su capacidad de carga, que tiene su velocidad algunas veces que son controladas, otras veces que no, que tiene el motorista que tiene su respecto y que maneja cualquier cantidad de tiempo a cualquier cantidad de velocidad. Entonces, es una marca que conoce a su cliente y trátalo de traducir en sus productos los aspectos de la necesidad de uno. Somos una empresa dedicada a la fabricación de bombas de agua para la línea automotor, tanto en pesado como en agrícola y pick-ups. En esta ocasión, estamos presentando nuevos productos en la línea pesada, productos de la línea Mercedes-Benz, como en las combis, en esta ocasión Sprinter, y en pick-ups también modelos nuevos Nissan. Bueno, y con la gran variedad de líneas que fabricamos, están la línea Scania, Volvo, Renault y Fiat también, donde abarcamos toda la gama completa en la línea de pesados. Para más información sobre nuestro producto y sobre la línea que fabricamos, pueden ingresar a nuestra página, que es www.bombasfulp100.com.ar Barangoni es una empresa internacional con sede en Italia. Mi familia somos socios, ya hace 7 años que se integró la sociedad, y la especialidad es fabricación de materiales para reconstrucción de neumáticos de camión. En una reunión que vamos a tener próximamente con toda la red de Barangoni, que está dispersa en distintos puntos de nuestro país, se van a presentar los nuevos productos y la nueva organización de Barangoni para poder prestar una mejor llegada y servicio al consumidor final, que es el transportista. Además de esto, está presente el responsable de máquinas de Barangoni, porque máquina tiene también un departamento de fabricación de máquinas para reconstrucción de neumáticos, en el cual va a plantear también la nueva reestructuración a nivel mundial. Escaña nos sigue brindando más información, datos, detalles sobre frenos, sistemas de frenos y los nuevos componentes de los pesados de los caminos. Escaña te forma y te informa. Mirá. En este momento quería hablarle un poco a los colegas de los talleres sobre las importancias que tienen los frenos de los remontes. Anteriormente nosotros habíamos comentado que los frenos en sí de los camiones, de los tractores y de los ómnibus de larga distancia, son frenos que están saliendo muy modernos, en parte porque la ley mismo nos está exigiendo frenos ABS, pero también porque todos los fabricantes estamos empujando hacia estos avances de la tecnología. Ahora, hay una cosa que es particular de Argentina, que las leyes en Argentina no te piden el reemplazo de los remolques. O sea, si uno tiene un acoplado o un semirremolque viejo, a lo mejor con un poco de pintura le cambiamos las cubiertas y lo podemos poner de vuelta en la calle. Y aquí aparece un tema a veces de incompatibilidad de los sistemas de frenos de los camiones de los tractores con los de los semirremolques o los camiones de acoplado. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que los frenos del acoplado tienen que frenar en una forma certera, o sea, similar de la misma magnitud que frenan los frenos de los camiones. Porque si hoy tenemos un camión con ABS y en una situación, digamos, de lluvia, de un poco de barro, hay una necesidad por parte del conductor de frenar muy fuerte, el camión va a frenar más fuerte de lo que frena el acoplado y hay un riesgo de hacer tijera o que se pliegue la lanza o una cosa así. Entonces, junto con los camiones nuevos, es también muy importante tratar de cambiar los remolques. O sea, poner remolques nuevos con camiones nuevos y si hay remolques viejos, bueno, tratar de utilizarlo con camiones que tengan sistemas de frenos anteriores a los que tenemos hoy. También es necesario, cuando uno repara los sistemas de frenos, que los sistemas estén bien reparados, que todos los ejes tengan frenos, que haya frenos parejos del lado izquierdo y derecho y eso es una responsabilidad de los talleres. Una responsabilidad difícil que tienen los talleres porque a veces es difícil convencer al propietario del acoplado que tiene que gastar una determinada cantidad de dinero en reparar los frenos, reparar tambores de frenos. Pero eso es una necesidad y aquí les pido a los colegas de los talleres que, por favor, hagan valer eso, pongan peso porque es necesario que los acoplados acompañen a un poco lo que es la modernidad que tienen los tractores ahora. Nuevo Citroën C3 Arcross Salí a la aventura Citroën Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia te sentís diferente Eso no es una sensación No Con Infinia tu auto no solo parece que anda mejor Anda mejor Que es el Cobalt Bujías para motores diésel Proveedor de las principales automotrices www.quesel.com.ar Fastix Alta Temperatura Para sellar y formar juntas resistentes a altas temperaturas Para más información ingrese en www.fastixaltatem.com.ar BDK Design Mobiliario metálico para ambientes de trabajo Las exigimos en la pista para que las uses en tu vehículo Si ellos frenan Vos también Raybestos Sponsor oficial del Top Race En discos y pastillas para freno Mirá que recién estamos arrancando Por eso, quédate ahí No te vayas Porque ya volvemos con más, más, más Taller Actual Volvemos con más de Daico Y de la próxima Automecánica Argentina Y con más Taller Actual Para tu desarrollo profesional Auspiciaron este bloque Fram Yarmetal Fábrica y distribución de línea completa de embragues Baterías Moura En la siguiente nota Desde Daico Nos acerca detalles Y recomendaciones Para un correcto trabajo Con sus productos Daico acá En Taller Actual Mirá Montaje de los componentes De la transmisión auxiliar Damper Efectuar el montaje Apretando las tuercas Con la llave dinamométrica Según el par indicado Por el manual Polea reenvío Apretar la tuerca de fijación Para conseguir el par de aprietes previsto Utilizando una llave dinamométrica Tensor automático Volver a montar el tensor automático Apretando los pernos de sujeción Debe respetarse absolutamente El par de apriete Montaje de la correa Posicionar la correa En primer lugar Sobre las poleas acanaladas Y luego sobre la de reenvío Excluyendo por el momento El tensor automático En este punto Efectuado un control rápido De la posición correcta De la correa Proceder de la siguiente manera Deslizar la correa Por la polea de reenvío Cargar el muelle Del tensor automático Montar la correa Sobre el tensor Y dorsalmente Sobre la polea de reenvío Luego Soltar gradualmente El tensor Para verificar el alineamiento Dar 4 o 5 giros Primero en sentido horario Y luego antihorario Si la correa sobre la polea fija Queda firme transversalmente Todo está correcto Si al contrario La polea se desplaza Primero hacia un lado Y luego hacia el otro Eso quiere decir Que hay una desalineación De un componente Y debe corregirse Encontrar el componente Responsable de la desalineación Eliminar el problema Y repetir el procedimiento De instalación La tensión correcta De la correa Está garantizada Por la carga Del tensor automático Volver a montar Los demás componentes Según el orden inverso Del desmontaje Daico Junto al profesional Del automotor Este año se llevará a cabo La automecánica argentina Una cita imprescindible Para los profesionales Y empresarios Del sector De la postventa automotriz Porque nos brinda Un panorama general De la situación del mercado Además nos expone Las tendencias A nivel mundial Y nos brinda Una gran gama De actividades académicas Estuvimos con sus organizadores Autoridades de Mese Frankfurt Que nos cuentan Todo esto acerca Del evento Más importante De la industria Y en exclusiva Para vos Hola soy Fernando Borbarán Director de Mese Frankfurt Para Sudamérica Y bueno Muchos de ustedes Nos conocen O me conocen Por este proyecto Que tenemos en conjunto Con la industria Que es Automecánica Buenos Aires Estamos preparando Con mucho entusiasmo La edición de este año 2016 Que va del 9 al 12 de noviembre En la rural Ya tradicional cita De la industria Con un contexto Distinto Con un contexto Que parecía Complejo Para el sector Y que bueno Que estamos viendo Que con el recorrer del año Aparecen expectativas interesantes Como es la sanción De la ley PYME Que va a permitir Que las empresas autopartistas Puedan tener mejoras impositivas Si crece el componente nacional En referente a la industria automotriz Creo que todo esto Nos abre un poco el panorama De que bueno No solamente el sector de reposición Que ya sabíamos Que iba a ser un protagonista De esta etapa del año Sino también el sector original Va a tener un protagonismo Dentro de la exposición Aquellos que exponen Automecánica Que perfil de visitantes Se van a encontrar No solamente hablamos De lo tradicional Distribuidores Como el centro de repuestos Talleristas Empresas de lubricación Centros de atención al automóvil Sino que también hablamos Desde hace unos cuantos años Por ejemplo De rondas de compradores internacionales Hablamos de ronda De compradores nacionales Es decir Un acuerdo que tenemos firmado Junto con ADEFA Y con AFAC Para que los compradores De las fábricas de autos Instaladas en el país Se puedan reunir Con empresas Que todavía no son Proveedoras de equipo original Y le puedan presentar Sus productos y servicios Para estos compradores También es muy importante Contarle al mercado Contarle a todos aquellos Que forman parte De la industria autopartista Qué necesidades tienen Las fábricas de autos Y cuáles son los proyectos Que tienen de acá para adelante Además Automecánica Es un centro de negocios Para la región sudamericana Es decir Recibimos una gran cantidad De visitantes Y compradores De toda la Sudamérica Hispano parlante No solamente La Sudamérica Hispano parlante Sino de distintos países Del mundo El perfil de visitantes De Automecánica Tiene más de 20 países Visitantes Con potencial de compra Se ha convertido En una cita de negocios El hecho de que se haga dos años Le ha permitido Consolidarse en Sudamérica Y alternar Con el resto de exposiciones En la región Hoy cuesta mucho El acceso al conocimiento O sea que es muy difícil Tener gente capacitada En la industria Y Automecánica Ofrece una plataforma De capacitación gratuita O sea Recordemos que Aquellos visitantes profesionales No pagan entrada Para entrar en Automecánica Y por el otro lado Resaltar El esfuerzo Que han venido haciendo Las empresas productoras Tanto de equipamiento Como de piezas En lo que tiene que ver Con la presentación De los productos Y la capacitación Que dan No solamente en los stands Sino en las conferencias Que hay en paralelo Todos aquellos Que formamos parte De esta industria Nos sentimos muy orgullosos De poder vernos Cada dos años En Automecánica Automecánica Buenos Aires Ha estado siempre Con el sector En las buenas Y en las malas Y sin lugar a duda Esta edición Se abren un montón De posibilidades Porque se ha despertado Un interés muy grande Por nuestro país Por la reinserción En el mercado Y sin lugar a duda Va a volver a ser Un punto de encuentro Para todos aquellos Que formamos parte De esta fantástica Industria Automotriz Los esperamos LLG-Olivieri Los daños que puede producir en el sistema La utilización de una correa La utilización de una correa Inadecuada Inadecuada o de mala calidad Pueden resultar muy onerosos Utilice Gates El nombre más confiable del mundo En correas y mangueras automotrices Logma Componentes de suspensión y dirección www.logmasuspension.com.ar Filtros Vega La gama más completa de filtros La mejor calidad Más de 40 años de trayectoria Ingresá a www.vega.com.ar Quédate ahí que enseguida volvemos con tu programa Con mucho más Taller Actual En el próximo bloque Desde Corven Tenemos más novedades Y desde nuestro site No se olviden que pueden ver Y consultar Todo lo que necesiten Ya volvemos Auspiciaron este bloque Power Engine Partes de motor Turbodina Desde 1968 Cuidando su motor Con productos genuinos Wobron Directivos de Corven Nos contaron acerca de sus acciones Y además nos dieron detalles De sus líneas de autopartes Embragues y motos Esto es algo de los que nos contaron Desde Corven Para vos ¿Que lo vas a perder? Mi nombre es Diego Berardo Tengo una experiencia bastante larga En distintos sectores Creo que mi vida está partida en tres Estuve unos 10 años en consumo masivo Luego estuve unos 17 años como banquero Liberé cinco bancos en Argentina Y luego de ahí que llegó la crisis del año 2001 Me reconvertí a industrial Yo tuve muchas Tenía muchas relaciones en el negocio de motriz Muchísimas relaciones Hace Yo diría un par de años Leandro Cuando nos conocíamos Comenzó a A charlar conmigo Muchos temas Y estuvimos hablando Hasta que finalmente Hicimos un acuerdo Y acá me tenés Yo a la empresa la conozco hace muchos años He visto un desarrollo Tremendamente positivo He visto a Leandro Con una mente Fantástica y brillante Yo vengo Vine a hacerme cargo del grupo Y él va a estar Basado en la estrategia Y va a estar basado En el desarrollo de los negocios Y un poco más de tiempo Para su vida personal El amortiguador Cumple una función dentro del auto Y tuvo un gran desarrollo Las marcas del grupo Que están especializadas Una es Corben La otra es Sadar Una especializada En vehículos livianos La otra especializada En vehículos pesados Y últimamente Se adquirió una empresa En España Que es Lip Cuya marca Se está lanzando En el mercado Que nos va a dar Una tercera marca Dentro del segmento De los amortiguadores En la cual son cómodos líderes Con más del 50% Hoy en toda Latinoamérica Aproximadamente Tiene una participación Del 20% Pero ahora Estamos comenzando A ir a otro mercado Estamos en África Estamos en Irán Estamos en Asia En varios lados O sea Con respecto a la calidad De la amortiguadora Es absolutamente Percibido así Los índices de reclamos Son inexistentes Entonces está avanzando En el mundo Argentina fue el lanzamiento Latinoamérica Es hoy El gran mercado Que tenemos En el corto plazo Y África Asia Es un poco más Ya estamos En un montón de países Pero un poco más Lenta Y ahora nos vamos a ir A Europa Con la marca Lip Que es europea Para reposicionarla allá Querer Poder Hacer Nuevo hábito A la medida De tu trabajo Luxcar Un concesionario De excelencia Para la marca De excelencia LAMT Trae la más alta calidad En ópticas Y faros auxiliares Para el automotor Faro auxiliar Con herradura Para palio 2008-2010 Punto Desde el 2007 Y uno Desde el 2010 Más información En www.opticaslam.com O en nuestras redes sociales Walter Todo para suspensión Freno Y embrague De vehículos Nacionales E importados Ventas Por mayor y menor Y Arranca O no arranca Siempre arranca Con bujía GESCHER Para motores diésel Accesorios Argentinos Fábrica de parrillas Y accesorios adaptables Para el rubro autopartista Presenta El siguiente lanzamiento Más información En www.expoyer.com.ar Se nos terminó el programa Y como les digo siempre Tenemos mucho más material Para ofrecerles Por lo que los voy a estar Esperando acá Dentro de 7 días Con mucho más Taller Actual Que tengan muy buena vida Una linda semana Y los espero Gracias por ver el video Gracias por ver el video.